Hicimos un viaje en Barcelona, era un viaje que nos reímos mucho contigo en la Vuelta del AVE, la gente sabrá de qué hablamos. Fue un buen momento, divertimos porque fue la primera salida, esto fue en segundo año, fue el primer contacto que tuvimos con los demás compañeros, éramos el segundo, tercero y cuarto y fue una experiencia más. Me acuerdo, por ejemplo, de nuestras primeras prácticas, que todos fuimos ahí un poco a la expectativa porque nadie sabía muy bien fisioterapia y de repente nos dijeron que nos teníamos que quitar la camiseta y los pantalones, nos teníamos que poner en ropa interior y nos miramos todos un poco en plan, esto que está diciendo, dónde nos hemos metido aquí y ahora ya después de cuatro años nos quitamos, se hace falta en medio de la calle, por la universidad, por los pasillos vamos muchas veces descalzos, sin camiseta y más de una vez nos han llamado también la atención por una cosa también un poco más natural. Nos mandaron a hacer una maqueta de escayola con motivo de la exposición del agua de Zaragoza, pues nos mandaron a trabajar con la escayola por motivo de la materialidad, el poder jugar con diferentes texturas y nada, un compañero en papel, todos los planos, los croquis, todo estaba todo perfecto pero a la hora de llevar la maqueta a cabo no le salía, no había manera, esa forma no la podía conseguir con la escayola, así que después de un intento, otro intento, otro intento, nada, no le salía, hizo la maqueta con corcho, entonces hizo la maqueta con corcho y luego la forró toda con escayola, toda forrada con la escayola, pero bueno, lo mejor de todo no fue como hizo la maqueta, sino luego lo que le pasó en clase. Llega a clase en su exposición y le toca exponer a él, coge su maqueta como si pesase como una piedra gigante, la pone encima de la mesa y lo mejor de todo es llega el profesor, la intenta levantar con todas en fuerte y se da cuenta de que no pesa absolutamente nada, la puedes tirar al aire perfectamente y es que encima ni se romperá. Nada, nada, entonces algo raro pasaba en esa maqueta, estaba claro. Bueno, yo destacaría como momento divertido cuando acababan exámenes y nos íbamos todos juntos en una casa rural, que en dicha casa había un jacuzzi y parecía que nos peleábamos por estar allí. Que merendábamos, comíamos y cenábamos en el jacuzzi. Luego vayas por ahí patatas flotando por el agua y había gente que se quería quedar a dormir y intentó de alguna forma agarrarse o buscar alguna plataforma para quedarse ahí metido las 24 horas. Desde el primer día la amistad y el buen compañerismo se hizo presente, la verdad que es un buen recuerdo para mí. Siempre hemos estado como hermanos. Yo siempre digo que cuando vaya a Guinea, cuando tenga una carrera así voy a Guinea, espero que no pierda el contacto. Que nos quiere llevar a todos para allá. Así es, de verdad. Pues yo recuerdo una anécdota muy divertida de los mejores momentos de la universidad, fue cuando grabamos la gala de segundo año y nos llevamos al profesor de inglés, que es nativo americano, y nos lo llevamos a un pueblo que se llama Cariñena. Entonces montarlo con un traje de pueblerino y verlo subido en un tractor, pues la verdad es que fue bastante curioso y uno de los momentos más divertidos de la gala, el ver a nuestro profesor americano, siendo el más pueblerino de todos. Gracias. 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 Gracias.